Hola princesas, bienvenidas un día más al canal. Como muchos de vosotras me habéis pedido que os haga un vídeo de más y blusas y blusones largos, pues aquí lo tenéis. Son blusas muy favorecedoras, muy fáciles de llevar y que podemos combinar, sobre todo quedan muy bien con pantalón. Aquí tenéis muchos modelos, muchos diseños, muchos colores para todos los gustos. Esta por ejemplo que combina las rayas, uno de los estampados de moda para esta primavera-verano del 2024 con flores, una blusa asimétrica, larga, preciosa o esta otra de colapato preciosa también con un estampado muy original. Ya sabéis que los estampados se llevan absolutamente todos esta primavera-verano, pero sobre todo las rayas y lunares son los protagonistas. Aquí vemos una de color rojo también preciosa o esta de color azul. Hay muchísimos modelos y estoy seguro que muchos de ellos os van a encantar. Esta blanca también combinada con un pantalón deportivo, unos leggings con rayas laterales que están muy, muy en tendencia de moda, aunque empezamos a verlos muchísimo el 2023. Este 2024 también los vemos en muchos looks y en muchísimos outfits. Esta otra que la modelo combina el color de la blusa con el pantalón verde oliva. Esta otra también de colapato. Este tipo de blusas que son más cortitas la parte de delante y más largas de la parte de detrás, yo conozco que se llaman con el nombre de colapato. No sé vosotras si las llamáis de otra forma. Si las llamáis de otra forma, decídmelo. Aquí vemos una transparente. Tener mucho cuidado con las transparencias, con lo que os ponéis debajo. Aquí vemos una también muy elegante, muy en tendencia de moda, en tono beige. O esta otra de rayas, elegantísima. Aquí vemos una en azul baby, uno de los colores que Pantone nos ha propuesto de moda para esta primavera-verano. O esta de color amarillo, también semi-transparente. Está muy, muy larga, como podéis comprobar, con un estampado en amarillo. Este tipo de blusas, como os he dicho al principio, quedan mejor con pantalón que con falda. Otra de rayas, que la modelo combina con unos jeans estilo pitillo. Esta de hombros descubiertos. Un estilo de blusas muy en tendencia de moda, esta primavera-verano. Esta con un estampado de cuadros y una estilo de mangas muy original. Son abullonadas, pero no en los hombros, como estamos acostumbrados, si no en la parte inferior del brazo. Una elegantísima en color negro. Bueno, princesas, hasta aquí el vídeo de hoy. Espero que os haya gustado y recordad, cuidaros, cuidaros muchísimo, princesas. Gracias. Gracias.